¡Suscríbete al canal! ¡No te desconectes! En breve por Miraflores TV Digital. Divina Justicia. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¡Hola! Bienvenidos. Estamos en Miraflores TV Digital. Como todos los viernes en Divina Justicia. Estamos viernes. Gracias a Dios. Así que, bueno, pasarla bien. Tengo tres invitados muy distinguidos. Es un honor para mí tenerlos acá. Y estamos en tu corazón. Quiero compartir el teléfono para que nos hagan llamadas en vivo. Es el 967-231-109. Y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y nuestro canal súper nuevo, YouTube. donde pueden ver todos nuestros programas y todo. Bueno, Divina Justicia ya tiene más de año y pico. Ya voy a cumplir dos años, ¿no? ¿Producción? Voy a cumplir dos años. Ya, mi aniversario, por favor. No me acuerdo ni qué fecha, pero bueno. Voy a cumplir ya dos años. Bueno, el programa de ahora se va a tratar sobre varias cosas. Sobre todo el tema de la salud mental, ¿no? De cómo está pasando esto de los feminicidios en el Perú. La verdad que es una cosa alarmante. Muy preocupante, ¿no? Cada vez estamos más. Ahora también hay hacia los hombres. Ha habido solo un hombre quemado, ¿no? Esta modalidad de quemar a la gente. Yo no sé dónde sale. No sé si son de las películas de Estados Unidos. Pero la verdad que es un caos. Esto de estar maltratando, del acoso, que todavía no es delito en nuestro código penal, que debería ser delito ya de una vez, ¿no? Y efectivamente tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar la violencia de género, tenemos que ver de que no haya ni una menos, ¿no? Que no haya muertes, que no haya violencia, que haya diálogo y que haya una cultura de paz, ¿no? Acá estamos. Bueno, voy a presentar primero a la dama, que ya es conocida por ustedes. Es, bueno, es una colega, es abogada y es conductora también de Radio San Borja. Entérate digital.pe ahora. Ah, ahora también es San Borja Digital. Mira, no, es San Borja... Entérate digital.pe. Entérate digital.pe. Es Leslie Yatas Ramírez, es abogada y, bueno, ella se ocupa más que nada de los derechos humanos. ¿No? Después ve también cosas de coyuntura, su programa es muy interesante, yo lo he visto, he estado por allí. Está muy bien. ¿Tienes una web? Ah, esto es lo que ya lo acabas de decir, ¿no? Sí, un diario web. ¿Un diario web que es? Entérate digital.pe. Ah, ya, entérate digital.pe. Un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias. ¡Producción! ¿Qué pasa con los aplausos? No se me duele, hermano, chico, yo sé que esta hora da sueño, pero no espera tanto. Vamos, vamos, ya. Bueno, Leslie, ella, bueno, es mujer, así que tiene más o menos, pues, su opinión con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar primero con ella y después sigo poco a poco presentando a los demás invitados. A ver, Leslie, ¿qué opina de lo que está pasando? Uno no puede ver los noticieros, no puede ver el periódico, en verdad yo no puedo dormir. Cada vez termino de ver el noticiero y ya no, nada, tengo que poner House of Cards para dormirme, porque si no, no puedo. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por la invitación a tu programa. No, gracias a ti por estar acá. Quiero felicitarte por tu próximo aniversario, yo estuve en aniversario hace poco, el 19 de junio, en Entérate con Leslie, que se inició justamente aquí, en Miraflores. Iniciamos todo el programa Entérate con Leslie, una salida al mediodía y rápidamente se pasó un año, el 19 de junio de este año hemos cumplido un año, y ya con un lanzamiento del diario web entératedigital.pe. Bueno, lo que pasa con el tema del feminicidio, no solamente como abogada en Derechos Humanos, sino también como conductor del programa, he entrevistado a muchos especialistas y hemos coincidido de que en nuestro país lo que hace falta es el esbozo de una política de salud mental, pero como política de Estado, como política pública, si bien es cierto, se están haciendo algunos esfuerzos por contrarrestar la violencia contra la mujer, la violencia de género, no menos cierto es que todavía hace falta ajustar algunos aspectos. Por ejemplo, la respuesta institucional. No es posible como el Ministerio Público, que siendo un órgano encargado de la titularidad de la acción penal, la defensa de la legalidad, tenga que dar una respuesta bastante ineficiente frente a casos de feminicidio. Lo hemos visto con el caso de la Terramosa, que es un tema de violencia sexual, pero en el caso... Me refiero al tema de violencia en general contra la mujer, porque el feminicidio ya es la parte más extrema de la violencia contra la mujer, o sea, ya es prácticamente dejar sin vida a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Es el crimen denominado crimen de odio o crimen de ira o de género, ¿no es cierto? Pero acá lo preocupante es dos aspectos. La respuesta institucional frente al tema, el compromiso del Estado frente a las situaciones de hechos que se presentan en nuestro país, y lo otro es justamente del lado de la sociedad cómo nos articulamos para contrarrestar esta violencia. Hemos hecho marchas, hemos salido a las calles a hablar, sí, pero es que esto nace de los propios hogares, Rocío, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? La gente dice que efectivamente el tema es que viene de la casa, ¿no? Después otros dicen que es el colegio, que bueno, que los libros no están, que bueno, no tenemos una buena educación sexual, es decir, todo, pero producción. Gabriel, creo que te están llamando a producción. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no me había dado cuenta. Ah, bueno. Este, bueno, entonces, como te estaba diciendo, ¿no? Yo veo muy preocupante el tema que efectivamente se esté matando mujeres, porque no hay otra, ¿no? Ahorcazándolas, maltratándolas, jalándolas de los pelos, gritándolas, ¿no? Como si fueran animales o como si fueran, ¿no? Objetos, ¿no? Y efectivamente a la hora de denunciar a las mujeres, ahí viene el grave problema, ¿no? Porque tenemos que pasar por la comisaría, que ya es una repetida, ¿no? De todo lo que es violencia, tenemos que pasar por la fiscalía, después por el juzgado, tenemos que seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo nuestro drama. Entonces, ¿cómo podemos hacer en este caso, por ejemplo, para empoderar a la mujer? Y ahora voy a presentar a mi segundo invitado, Alejandro Guajardo, que es coach internacional y que, bueno, él hace coaching, ¿no? Para empoderar, para empresarios, para diferentes rubros, pero en este caso le va a tocar hablar de la mujer. Bueno, bienvenido, bienvenido, Alejandro, un aplauso. Me aplauso yo mismo, yo me aplauso. Ah, la producción aplaudiéndote. Mira, ante todo agradecer la invitación, la verdad que te felicito por el programa también, porque son temas que por ahí están en la popular, ¿viste? En la gente, pero no todos lo tocan, no todos se atreven a tocarlo. Más hoy en día, independiente de la cultura que tengamos, ¿viste? Los latinos somos un poquito reacios a tocar estos temas, así que parto de esto agradeciendo la invitación y el tema. Gracias. Bueno, tú mencionaste que yo soy coach, justamente yo realizo coaching a empresas de distintas índoles, pero también me ha tocado participar en otros países, en Ecuador, por ejemplo, realizar coaching a profesores que están relacionados justamente a estos temas. La parte educacional, de repente hay muchas ONG que también apoyan a la mujer, a lo mejor no con la fuerza que se debiera, pero se hacen presentes y hay que guiar un poco el tema. El coaching en el fondo es un guía, es un guía que te entrega la herramienta y que te va guiando un poco en el tema de fondo que la persona se tiene que desarrollar y desenvolver. Y en este caso es un tema fuerte, pero creo que se está empezando a meter bulla. Hay un tema cultural, un tema educacional, hay un tema país. Sí, Dios sin gracia. Un tema país muy de fondo, pero lo principal es que está la mujer, que ya empezó a moverse y a pedir de cierta manera que se escuche. Entonces, nosotros en este caso los coaching, digamos, yo digo en general, no coaching internacional, sino que los que estamos acá en Perú, estamos llanos a reforzar la parte psicológica, no siendo psicólogos, pero estamos también llanos a apoyar a la mujer que muchas veces está sola. Uno ve mujeres muy fuertes, muy potentes, a lo mejor que transmiten energía, bueno, ustedes son mujeres que están en el ambiente televisivo, político, pero la mujer es mujer, o sea, en el fondo siempre es una mujer que por ahí necesita un apoyo, a lo mejor no como antiguamente se pensaba, pero sí un apoyo, sobre todo en estos casos, que es bien fuerte. Claro, es que lo que pasa es que nuestra justicia, como bien lo ha dicho Leslie, no tenemos políticas públicas de salud mental. Entonces, como yo decía, el pasar por la comisaría, la fiscalía, el juzgado, todo eso desgasta emocionalmente a la mujer. Porque obviamente ya es el trauma de haber sido violentada. No todos tienen, Rocío, la sensibilidad en la comisaría de tratar el tema. También, obviamente. Porque como abogada en ejercicio me llevo en su caso. Y tampoco tienen el conocimiento, claro, tampoco tienen el conocimiento. No tienen el conocimiento y, bueno, te tocó, te tocó, pues, es tu tema y simplemente me limito a tomarte tu declaración. Pero cuando el amigo hablaba del coach, Alejandro hablaba del coach y cómo empoderaba a la mujer, yo creo que uno de los aspectos es hacer que su voz se sienta firme, hacer que su voz se escuche, hacer que somos un género, somos una persona que hemos ido escalando dentro de la sociedad, hemos ido ganando estatus dentro de la sociedad porque la voz de la mujer es la voz que se tiene que escuchar y es la voz que siempre va a liderar, ¿no? Con el perdón de los caballeros, pero yo creo que somos un complemento. Acá no hay que discriminar a las personas por el hecho de que sean hombres, mujeres o de ninguna, sino que somos un complemento, somos parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que a esa visión es que hay que apuntar ahí el coach. Y, claro, por el tema, a eso iban, que se nos baja la autoestima. Y es a la hora de bajarse la autoestima, necesitamos un coach que nos diga qué hacer, cómo seguir, cómo levantarnos, cómo, nada, queremos llorar y quedarnos en la cama, pero no, ¿no? Necesitamos a alguien que nos diga, no, tienes que moverte, tienes que salir, tienes que seguir luchando, tienes que levantarte, ¿no? Los hombres también, los hombres se deprimen, o sea, también, ¿no? Pero, este, sí, las mujeres, bueno, tienen más desarrollado el lado derecho, por lo tanto, tienen más vulnerabilidad, ¿no?, que la palabra. Pero es importante que, es que bueno que toque el tema, porque es importante que ese coach, o ese guía, o digamos la persona que, entre comillas, te acompaña, sea una persona que tenga experiencia en el tema. Es una persona que sepa a dónde apuntar y no, se va mucho por ahí, y también me ha tocado asistir acá algunas veces a algunas charlas de guía o de coach, y la verdad que no es un tema que esté muy profesionalizado, digamos, esa es la palabra. Entonces, por ahí te da miedo que vaya a tomar cierta responsabilidad, algo que no lo es, pero, en este caso, la primera responsabilidad es la mujer. Yo tengo mamá, tengo señora, tengo hija, entonces, el tema mujer, el hombre lo tiene muy arraigado, muy arraigado, pero a la vez, a la vez me gusta, me gusta cuando aparece una mujer tomando una palabra, golpeando la mesa y haciéndose sentir, porque la mujer es la parte principal, creo yo, o sea, nosotros no estamos porque están ustedes, ¿viste? Entonces, eso de tomar ahora el lugar, si no tomar ahora el lugar, no, no, si siempre lo han tenido, yo creo que es un tema de... No, no, pero te digo, si los hombres dieran a luz, no habría población, porque se morirían. Solo sufrir esos nueve meses no creo que lo aguantarían, así que... Creo lo mismo, creo lo mismo. No habría humanidad, pero bueno, yo sí toco. Y para que no se nos duerma el magistrado, vamos a presentar a nuestro tercer invitado, que es Gabriel Ayuprado, magistrado superior del Canal de Panamá, que también lo tenemos acá con nosotros, aplausos, bienvenido. Muchas gracias, doctora, es un placer nuevamente estar en este recinto, atendiendo su gentil y cordial invitación. Gracias. ¿Qué opina usted del feminicidio? Bueno, mi opinión es meramente subjetiva, en base a lo que escuché por radio, hace escasamente dos días, acerca de este incidente, que sí me llamó poderosamente la atención, que salió un hombre quemado. Por lo general, las noticias que he escuchado aquí en el Perú, han sido las veces que he estado aquí en Lima, y por eso es un delito contra la mujer, feminicidio, pero me sorprendió bastante escuchar esa noticia por radio, ese comentario, de hecho, en una estación radial, un comentarista en la mañana, muy temprano, acerca de esta novedad. En Panamá, afortunadamente, estos casos de víctimas féminas, maltratadas en primer lugar, y después rociadas con gasolina, yo recuerdo que se dio uno de estos incidentes, no fue en la provincia capital, fue en una provincia que es colinda con Costa Rica, y fue un caso, ¡guau!, novedoso. Así que, sí existe el maltrato contra la mujer, desafortunadamente, sí lo debo decir, que en mi país, pues, esa es la tónica, prácticamente todos los días sale una noticia de una mujer maltratada, eso no es una cuestión de la cual, como panameño que soy, me debe enorgullecer, pero es la triste realidad, y, pero, al punto, pues, de, de, maltratarla, hasta tal punto de rociarla con gasolina o combustible, voy a usar la palabra científica, combustible, guau!, eso es, en Panamá que yo recuerdo, y pasó hace años, no sé cuántos meses, pero sí hace bastante tiempo, y fue algo novedoso, y que yo sepa, si no estoy equivocado, pues, no ha vuelto a ocurrir, sin embargo, el maltrato sí sigue, pero, quiero que sepan que las panameñas no se dejan, de hecho, antes de venir acá, la semana pasada, yo, estoy aquí desde el lunes, la semana pasada, salió, salieron en primera plana, en los tabloides de Panamá, de mujeres, que maltrataban, maltrataron, perdón, a sus respectivos cónyuges o parejas, llegando al extremo, pues, de meterse con el miembro y separarlo del cuerpo masculino, y eso también fue, todo, todo, toda una novedad, porque los comentarios fueron obviamente en contra de los hombres, en el sentido de, de cómo es posible que se pudieron en primer lugar dejar, y empezaron a desviar el tema, quizás por, por razones de tipo masculina, atendiendo que la mujer es el sexo débil, pero, ocurrió, pasó, y, sin embargo, hubieron otros comentarios, inclusive de, de hombres, de varones comentaristas, que dieron, bueno, parece ser que se está emparejando la cuenta, pues, las mujeres panameñas no se están dejando, pero no es el punto de buscar un empate técnico, el punto es, que no exista la violencia, no importa, de qué lado proviene, las cosas que derivan en violencia, nunca terminan, bien, y de hecho, dicen, recuerdo, un, algo que mencionó el general MacArthur, a bordo del, a corazón Missouri, en el momento de la rendición del Japón, donde él hace una apología, un resumen, violencia genera violencia, y obviamente se refería al final de la segunda guerra mundial, pero ese es el punto, violencia genera violencia, llámalo guerra, llámalo maltrato, etcétera, ese es el punto que hay que evitar, se supone que papá Dios hizo al hombre y a la mujer como su complemento, como dijo aquí la doctora, y digo, como seres pensantes. Bueno, acá yo veo, acá yo veo que somos, hay dos hombres y dos mujeres, ¿no? Y sí veo de que ahora sí les quiero hacer la pregunta a los tres, ¿no? ¿Qué opinan de la igualdad entre el hombre y la mujer? O sea, yo pienso, en verdad, que el hombre y la mujer no somos iguales y nunca lo vamos a hacer. De que sí tenemos que tener los mismos derechos, totalmente de acuerdo. Pero de que somos iguales, no, pues no somos iguales, ¿no? O sea, si un hombre te tira una cachetada a ti, te caes al piso. Si tú le tiras una cachetada al hombre, no le pasa nada, ¿no? Entonces, entonces, claro, en verdad no somos iguales, ¿no? Nosotros pensamos diferente, actuamos diferentes, podemos hacer, no sé, unas siete cosas a la vez, ustedes los hombres solo pueden hacer una. Bien hecha, sí. Bien hecha. Exactamente. Yo creo... Nosotros bien hechas más o menos como cinco. Bueno, yo quiero un poco precisar de las intervenciones, sobre todo de la última intervención del magistrado, es que nosotros estamos viviendo una época de violencia generalizada, ¿no? En el Perú, en América Latina, donde no se respeta la dignidad de la persona y donde a falta de una respuesta del Estado oportuna, eficaz, ¿no? Eficiente, esto, ¿qué es lo que está dando como resultado inmediato? Que las personas apliquen la ley del talión, simplemente ojo por ojo y diente por diente. Es decir, esto, si tú me pegas, yo te pego, si tú me quemas, yo te quemo, ¿no? Entonces, en realidad, si bien es cierto, hay muy pocos casos, y siempre ha sido la mujer la afectada, la víctima, hay muy pocos casos o casos aislados o particulares en que el hombre es afectado y victimizado y víctima de una violencia por parte de una mujer, eso no debemos nosotros como sociedad justificarlo, ¿no? De ninguna manera la violencia se puede justificar y obviamente esa es la expresión, la realidad dura que el Estado y la sociedad tienen que asumir e inmediatamente articular políticas que nos permitan salir de esta situación, Rocío. Esas políticas, disculpa que te interrumpa, tienen que ser en base a educación. Sí, totalmente. Porque si no educamos bien a la gente, sigue el tema machista. Pero una educación de calidad, no con los textos escolares que han sido distribuidos a muchas escuelas a nivel nacional y que ahora han sido suspendidas y textos escolares que no reflejan realidades concretas. Bueno, es que la verdad que tenemos un congreso que está muy de nuevo. es que esto viene del Ministerio propio de Educación. Un ejecutivo también. Un ejecutivo donde simplemente no se citan las fuentes adecuadas y donde se establecen patrones que ya están prácticamente caducos, prescritos, que ya somos siglo XXI, una nueva generación. Pero respondiendo a la pregunta que nos hiciste para los tres, acá no se habla de una igualdad física de fuerzas entre hombre y mujer, acá se habla de una igualdad de derechos, o sea, desde una perspectiva de derechos, el hombre y la mujer tienen que gozar de las mismas condiciones de efectividad, de acceso para el ejercicio de tu derecho. Es decir, tú lo has ejemplificado, si a mí me ataca un hombre yo no me voy a poder defender con la misma fuerza, por naturaleza somos diferentes, totalmente distintos, ideológicamente distintos. Y de pensamiento distinto. Y de pensamiento distinto. Y bueno, y creo que si no fuera así tampoco habría atracción entre el hombre y la mujer. Claro, desde una perspectiva de derechos, lo que buscamos constitucionalmente es que nosotros, o sea, hombres y mujeres las personas en general gocen, o sea, tengan accesibilidad en las mismas condiciones de igualdad. Claro, ahora lo que pasa es que tenemos normas que sí nos ponen en igualdad, pero resulta que esas normas como siempre pasa en estos países, porque no solo hablo de Perú, sino hablo de Sudamérica en general, que son países muy machistas, no se dan, están las normas pero no se cumplen, y siguen habiendo este tipo de problemas. No se llaman a la práctica. Claro, porque tenemos la norma de igualdad, de que la mujer tiene que ganar, por ejemplo, la última norma que salió, que tiene que ganar igual que el hombre. Sin embargo, no sé cómo hace, pero no gana igual que el hombre. Es más, yo considero, yo considero que una chica, vamos a poner un ejemplo para que nuestros, los que nos están viendo, hola Dani, recién llegué al productor, bien Dani, bueno, este, por ejemplo, ¿qué cosa, qué cosa pasa? Una, vamos a poner a una secretaria de un estudio de abogados, ¿ok? que vive en Los Olivos y que el estudio de abogados está en San Isidro. Ya, esa pobre chica que tiene veintitantos años, ¿no? tiene que venir con falda, con tacos, ¿no? Desde Los Olivos tomándose no sé cuántos trenes, buses, metropolitano, tren eléctrico, lo que fuera, ¿no? Que allí ya es acosada, ¿no? Arrimada, en hora punta, ¿no? Llega al estudio de abogados, ¿no? El estudio de abogados también es una secretaria, así que por allí la tratan como una secretaria común y corriente, ¿no? Y vamos a decir que no pasa nada, ¿no? Y luego le pagan lo de una secretaria que es un sueldo mínimo. Entonces a mí eso me parece totalmente injusto porque esas chicas que casualmente son secretarias, ¿no? Yo creo que la mujer al contrario, debería ganar más. Porque la mujer mira todo lo que tiene que pasar en cambio del hombre, bueno, vamos a tener... Yo he tenido siempre secretarios hombres, te cuento. Porque me era más fácil. ¿Te era más fácil por qué? Disculpa. Porque si tienes a un secretario hombre, no lo van a estar acosando en el camino. No tiene... Tiene menos posibilidades de que le roben. Tiene menos posibilidades de que lo estén acosando o, bueno, como vulgarmente se dice, metiendo la mano o qué sé yo, arrimándolo o cualquier cosa. En cambio, la mujer sí. Y el hombre puede venir con zapatos cómodos. Mientras que la mujer si va a ser secretaria de un estudio de abogados, tiene que venir con faldita, con taquitos, ¿no? Bien arregladita y bien vestidita. Entonces, es algo que nos piden a nosotros de más. Que los hombres no lo tienen por qué hacer. Por ejemplo, ahora ya en el siglo XXI, hay hombres que ya no llevan terno, sino que se ponen sus pantaloncitos, sus camisitas y ya bien fashion, ¿no? Que eso viene de Argentina, ¿no? De que ya se están copiando todos los países desarrollados. Entonces, sin embargo, nosotros, para ir a los juzgados, ¿no? Tenemos que ir con vestido o con falda, ¿no? Tenemos que ir con tacos. Entonces, es un tema ya de idiosincrasia, cultura, de profesionales y de todo lo que tú hagas. Entonces, yo creo que estas pobres secretarias deberían de ganar más. Por ejemplo, las asesoras de los congresistas. ¿Quiénes son? Son personas que viven en los conos. Tienen que llegar al centro de Lima a horas, ¿no? Tempranito en la mañana o irse a altas horas de la noche a veces, ¿no? Porque trabajan. Y tienen que estar con tacos, con falda, bueno, digan chistano a la cámara. Y, bueno, me parece que en verdad en esa igualdad la mujer debería de ganar más. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, eso podría ser un insumo, pero en realidad yo lo veo desde una perspectiva de derecho de que uno puede ganar más en función a sus cualidades profesionales, ¿no? O sea, esto, en cuanto a sus títulos, capacitación, preparación. O sea, la Constitución garantiza la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, ¿no? En realidad, esos son insumos que se podrían tomar en consideración, sí, pero al momento de una calificación curricular, de postulación, yo creo que somos... Ah, claro, no estamos hablando de... Nos desviamos un poco, yo creo, del tema. O sea, ahora estamos viendo otro tema que, bueno, yo también lo entiendo. Básicamente, también hay un tema de roles. Hay un tema de roles que, por darte un ejemplo, ahora vamos a conversar y obviamente nosotros damos la palabra a la dama, que ya es un tema de rol, no es un tema de machismo ni mucho menos. Entonces, el tema de la secretaria que tú te refieras, igual, o sea, es una trabajadora anormada, o sea, ya desde el momento que tú tocas el tema es porque estás leyendo un poquitito de lo que estamos hablando en el fondo del derecho, viste, del feminicidio. No, no, es que estamos hablando, o sea, lo he puesto como ejemplo para que la gente que nos está viendo y escuchando se dé cuenta, ¿no? O se pueda sentir identificado un poco con el tema. Exactamente, porque se da. Ahora, ahora yo creo que es un tema cultural y también generacional. Yo creo que el querer, hay que ser realista, y vamos a hablar de Perú, porque estamos en Perú, ¿cierto? Yo creo que es un tema generacional, o sea, yo creo que los más machistas, los más machistas, los abuelos, los papás, en algunos casos, ¿viste? Yo creo que de a poco van a ir transformando, se van a ir mutando, sobre todo con el tema de los universitarios, de los niños que vienen ya con generaciones de repente de papás divorciados y que están viendo otra realidad. Son temas generacionales, pero a su vez tocaron un tema súper importante, el tema de la educación, pero yo creo que el primer responsable del Estado, como mencionaste, que así sí o sí, o sea, decir que la educación, no, el primer responsable del Estado, y en cuanto a la educación, los educadores, o sea, si tenemos educadores, desde primera, o sea, no pidamos resultados. Así es, totalmente de acuerdo con Alejandro. ¿Y Gabriel? ¿Acerca de qué? Que te perdiste por ello. No, no me he perdido. Estoy tratando de recoger, estoy tratando de recoger, analizar las dos opiniones acá. No, le hice la pregunta a los tres, sobre la igualdad que te pones, la igualdad entre el hombre y la mujer. Es que de eso se trata. Yo coincido con la autora, que no es una cuestión física lo que se está buscando en la igualdad. Voy a ayudar un poquito. Me parece que estamos hablando de la intelectualidad, estamos hablando de, inclusive, de la preparación académica, estamos hablando de la profesionalidad, del desempeño, de la superación, y también coincido con él, en el sentido de que es un tema generacional pero quiero profundizar un poco más en el sentido de la educación y no me refiero a una educación escolar, me refiero a una educación de hogar. Específicamente, me gusta hablar con ejemplos y voy a, quiero ser breve. El ejemplo que voy a poner es mi persona, yo siempre pongo de ejemplo mi persona, yo no busco segundas o terceras, personas. yo me crié en una casa, somos cuatro varones, yo no tengo hermanas, soy el mayor de los cuatro y obviamente mi mamá era la reina y señora del hogar, o sea, cinco hombres. Entonces, siempre nos educó a los cuatro, primero que debemos y tenemos que respetar a las mujeres. En ese caso, la educación comenzó muy joven, respeta a las niñas, con las niñas no te metas, déjalas. Tampoco es que vas a dejar que abusen de ti, obviamente, pero para efecto, pues, fuimos matriculados y estudiamos en un colegio católico de varones. Yo llegué a tener compañeras ya en los tres últimos años de secundaria. Entonces, sin embargo, el principio de la caballerosidad que fue lo que nos inculcaron, pues, prevaleció y el ejemplo entraba por mi papá. Por ejemplo, detalles. Le abre la puerta a mi mamá, o sea, para entrar o salir de un recinto, de un edificio o inclusive del carro, perdón, se lo abría porque ya mi mamá falleció, que en paz descanse. Y detalles de esa manera por ejemplo, acomodarle la silla en el momento de comer. Entonces, nos teníamos que turnar con ella, obviamente, los cuatro hijos de ella tenían, o sea, entraba en una cuestión práctica. Entonces, aparte de que tuvimos también la dicha que en el colegio, pues, nos inculcaron eso también. O sea, o se le dio seguimiento en el caso personal mismo. Entonces, digo, yo crecí con eso, yo tengo tres hijos varones, yo no tengo hijas, y eso es lo que yo le he tratado de inculcar. Pero ahí es donde viene lo que ha dicho aquí el estimado, es cuestión generacional y de época. Estamos en el siglo XXI, ya como que la caballerosidad se iba perdiendo en el siglo XX, de hecho, en la segunda mitad, y ahora en el siglo XXI. Perdón que te interrumpa. Este tema de la educación del hogar es muy importante porque muchos congresistas han dicho, y muchos entrevistadores, muchos conductores, muchos abogados, dicen, bueno, no, pero es que la educación comienza en casa, y la educación comienza en casa, y la educación comienza en casa. Los valores, todo esto, comienza en casa. Y estoy de acuerdo con Gabriel porque sí, comienza en casa. Pero, también ya hay un punto en el cual también dicen, bueno, ¿quién hace a los machistas? La mamá que los cría. ¿No? Entonces ya hasta nos echan la culpa de que nosotros criamos a machistas. ¿No? Entonces sí, tenemos una sociedad machista, pero ¿quién los cría? Las mujeres. ¿No? ¿Por qué? Porque las mujeres le servimos al hijo varón y la hija mujer es la que lava los platos, por ejemplo, cuando no tenemos empleada o por ejemplo yo tenía un esposo que cuando iba a la casa de su mamá ¿no? Este, nada, él era rey. ¿No? La hermana y la mamá le servían todo, todo, yo miraba así y decía ¿y esto? ¡Qué raro! Cosas así y es cierto, ¿no? O sea, en algunas generaciones las mamás a diferencia de tu madre, Gabriel, hacen machistas a los hombres y eso lo vemos acá en Perú y lo vemos en la parte de la sierra más que nada. ¿No? ¿Están de acuerdo? Bueno, esto, yo quiero rescatar un poco de la última intervención del magistrado cuando habla sobre los enfoques generacionales. Daría esto, por ejemplo, añoro esta educación donde el respeto imperaba, donde el respeto a la mujer era pues lo más sagrado en un hogar, ¿no es cierto? Ahora, de entrada del siglo XXI, como que hemos perdido esas viejas tradiciones, pero habría que rescatarse en parte. Pero te digo que no, por ejemplo, yo tengo una hija chica que está en la universidad y su enamoradito le abre la puerta le abre la puerta del auto, le abre, y son dos chiquitos de la Universidad de Lima. Claro, ese es el modo vivendi de las personas, cómo crecen, cómo se forman, cómo interactúan con los padres. Y eso, y eso obviamente lo he aprendido de mí, ¿no? Claro, yo no voy a, en ejemplo, esto, el congresista Edwin Nair hace unos días dijo, ¿cómo puede ser, pues, en pleno siglo XXI decir esto, voy a, debe presentarse un proyecto de ley para que se aplique un toque de queda a los menores de 17 años que ellos hacen en la calle después de las 10 de la noche. Propuestas como esas también, esto, no ayudan a nuestra sociedad a poder, esto, cimentar buenas bases para una educación, ¿no? No, y aparte, el tema generacional que no han hablado ustedes dos, también entra en el aspecto de la tecnología, ¿no? Entonces, que ya todos los chicos están con... Ese es un tema, claro. Ese es un gran tema hoy en día. Exactamente. Los juegos de los congresistas. Claro. Entonces, la tecnología, ¿qué cosa es lo que nos dicen? Tratar bien a la mujer, no tratarla bien, o sea, los cómics, lo que ven los chicos, los que juegan en el Nintendo Wii, en el Switch, no sé cómo se llama, y el Play, qué sé yo, y todo eso, todos los juegos, todo el enfoque tecnológico que ahora ven los chicos que son adolescentes que van a ser el futuro, ¿no? La agresividad en el fondo que te está dando pantalla la agresividad. pero la agresividad es entre monstruitos. Si tú te fijas, los juegos no son de personas, o sea, que tengan cara reales. Si no son muñequitos que se paran peleando y qué sé yo. Entonces, pero claro, no se identifican, es más, hasta no hay identificación de género. Yo he tomado ahí un poco el caso cuando estaba llevando un MBA que me enseñaron a un coach y este, marketing y todo eso y casualmente me dieron un trabajo sobre unos cómics, ¿no? Y en verdad ni siquiera, ni siquiera desarrollaban el género, pero si era totalmente violento. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa puede hacer el Estado? ¿Qué cosa podemos hacer nosotros como profesionales, que somos todos, este, por poner un granito de arena para que no haya tanta violencia en general y más violencia de género, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A ver, vamos a empezar ahora por el que dice que la mujer no toca la puerta. Gabriel. No, yo no he dicho que la mujer no toca la puerta. Jamás he mencionado eso porque nunca cruzó por mi mente. La mujer se toca, claro, cada rato. Por supuesto. Inclusive la cabeza del hombre. Cuando el hombre no le hace caso. Ok. Por favor. Definitivamente en mi casa pues nos criaron no como machos, como varones. ¿Qué es eso? Mi mamá dio a luz cuatro varones y ella hacía mucho la diferencia en lo que era la palabra varón de macho y dijo yo voy a formar caballeros y ponía de ejemplo a mi papá, obviamente y siempre uno ve el reflejo de los papás, de las mamás. De ahí es que viene lo básico y comienza desde que son, voy a usar un término peruano, desde que son chibolitos están en la sala jugando, tienen dos, tres años pero tienen los, no las orejas pero sí los oídos bien avispados, bien pelados como se dice, no te miran, no te ven pero están prestando atención en todo su alrededor porque esa es una edad de absorción, de aprendizaje y es verídico. Yo lo viví con mis tres hijos y no es que dudaba de uno al otro, yo simplemente lo viví por partida triple, individual cada uno en su momento entonces y es cierto entonces parte de ahí entonces hay que ver entonces la cultura, la educación de las personas entonces cuando uno habla del siglo XXI estamos hablando de mucha liberalidad no de liberación puede que sea la misma palabra raíz pero no es lo mismo gracias doctora se me adelantó no es lo mismo no es lo mismo entonces el significado lo pueden buscar en el diccionario real de la academia de la lengua española entonces entonces esa es una realidad y conlleva entonces para las esferas donde yo por lo menos me sitúo entonces estamos hablando de legalismos que es lo que dice la ley que es lo que está dentro del marco del expediente que es donde no me debo salir y es triste tener la razón pero lo hayan redactado mal etcétera bueno no como magistrado yo en lo personal yo no me salgo del marco inclusive puedo hasta interpretar tratar de entender lo que quería decir pero me tengo que enseñar lo que está escrito entonces de ahí es lo mismo lo que significa pues el aprendizaje pues del hogar y me remito a la parte generacional de nuevo o sea abuelos a papás papás a hijos etcétera ok y este bueno ¿y qué consejos darías tú Alejandro a las mujeres que bueno desgraciadamente en algún momento de su vida han sido violentadas y que todavía tienen vida o sea no estoy hablando de feminicidio sino en violencia ¿no? en cuanto a subirles la autoestima a empoderarlas o sea ¿cómo las podrías yo sé que es un que es un aspecto multidisciplinario ¿no? tienen que traer psicólogos tienen que traer un montón de gente pero pero el coach ayuda mucho claro que ayuda claro que ayuda tú dijiste hay un grupo de apoyo profesional claro lo importante lo importante es que la mujer quiera y no se aísle no se aísle es casi fundamental generalmente en estos casos pero suele suceder generalmente en estos casos lamentablemente se aísla y ya cuando se aísla ya deja de tener por eso estamos hablando justamente de las redes sociales lo malo pero a la vez uno tiene que rescatar también algo positivo por ahí hay señales viste que la tiene la amiga que la tiene la hermana la mamá el amigo hay señas ellos están más sensibles de repente a percatarse de que hay algo hay algo mal lo segundo es la alarma o sea ya están con alarma o sea cuando ya colocan una alarma y aquí quiero hacer un paréntesis yo justamente conversando hace un par de semanas atrás con una gente de Australia tema relacionado a lo mismo a la violencia le llama mucho la atención el poco respeto a la persona violentada que hay acá en el sentido de que la burocracia que viene después de o sea es una tortura si a una chica o a un chico lo violan tiene que ir a hacer un parte policial de ahí a un departamento después al otro departamento es una tortura o sea en vez de estar todo centrificado en un solo local digamos para hacerlo más fácil la idea es ayudar a la persona a la persona perjudicada y no no ser un obstáculo es un paréntesis porque la verdad que llama mucho la atención que viene a flora acá hablando de eso ya salió una ley muy poquito que casualmente en el examen que te hace el médico legista ya puede ser en tu distrito siempre y cuando sea un gran avance no porque antes era o cerca de polvos azules que no sé dónde quedan por allá por las mismas comisarías y no en la lo que antes era la PIP en Aramburo había solo dos sitios y uno iba y tenía que sacar una cita y la cita te la daban después de tres meses ¿no? sí claro donde ya bueno o estabas deprimida y ya te habías tirado por la ventana o ya estabas bien claro entonces la idea es que todo sea rapidito entonces ahora bueno han modificado la ley para que sea en tu distrito ¿no? lo cual puede ser más ágil pero sí la burocracia y aparte de lo que yo decía antes ¿no? el repetir el hecho ¿no? es una tortura constante el repetito es una tortura constante cuando hay una violación sexual ¿no? esto y tienes que pasar primero haces tu denuncia y te dan el pase para el instituto para el médico legista el simple hecho de que vuelvas a ser revisada por una persona sea hombre o varón sea hombre o mujer el médico legista esto ya ese solo hecho de que te vuelvan a revisar a tocar para comprobar la violación ya es un hecho traumático entonces yo coincido con Alejandro en el sentido de que yo de repente podría plantearse una modificación en el sentido de que antes de que pase un médico legista primero tiene que tener esto por lo menos una conversa con un psicólogo o una psicóloga un apoyo emocional ¿no? porque hay casos y casos hay mujeres que lo toman digamos bueno que lo asimilan rápidamente pero hay otras que no y sobre todo las menores de edad ¿no? las menores ¿por qué no se hace algo mejor? si nosotros fuéramos no sudamericanos porque esto pasa en todos los países sudamericanos si nos fuéramos no sé australianos o qué sé yo ¿no? bueno allí creen en la palabra ¿por qué nosotros no creemos en la palabra? no creemos en la buena fe es una cuestión de cultura Rusia claro uno va a la comisaría y bueno ah no tienes que probar esto probar el otro pero escúchame te estoy haciendo una denuncia no soy loca ¿no? entonces te estoy haciendo una denuncia porque me han hecho esto ¿no? entonces el Estado debería de creer o sea nosotros el Código Penal como que se ha dado vuelta y es un mundo al revés tú tienes que probar tu inocencia y no y no tu y es una locura ¿no? y ahí estamos mal y eso es parte de la educación pero eso es parte de la educación dentro de el Estado ¿no? o sea el Estado que tenemos el Ejecutivo el Judicial y el Legislativo ¿no? que tenemos que hay mucha corrupción que hay muchos temas allí ¿no? y que casualmente nadie respeta a nadie es más nosotros salimos a la calle y el auto ¿qué hace? se nos cruza ¿no? y no nos respeta o sea en vez de nosotros mismos como seres humanos respetarnos ¿no? si no respetamos igual vamos a seguir con la violencia de género con la violencia de los feminicidios las violencias en general con los robos la inseguridad nosotros no tenemos respeto a la persona yo me acuerdo yo he vivido en Tokio y yo me acuerdo que pasaba por una esquina que es en Chibuya que es una estación muy conocida en Tokio y que es una es una esquina que tiene no sé cuántos partes pero más o menos unos 10 ¿no? y yo no quería pasar la primera vez cuando había tanta gente y yo decía no, esto es una manifestación un mitin me van a tirar una bomba alegrimógena yo no cruzo ni hablar y me dijeron cruza que no pasa nada bueno ¿tú crees que hubo un así? nada yo no entiendo como tanta gente pero todos son una filita y todos en otra filita un respeto increíble yo puedo opinar en cuanto a eso para aclararle aquí a la distinguida mesa los participantes con dos ejemplos primero Panamá el canal de Panamá el canal de Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999 fue administrado o regentado por una agencia federal de los Estados Unidos de América y dándose esa situación tenemos que retroceder para los que tenemos conocimiento de lo que es el Common Law y el Civil Law el Common Law viene de países o de idiosincrasia anglosajona el Civil Law la idiosincrasia es latina entonces yo fui educado profesionalmente bajo el Common Law no bajo el Civil Law Civil Law lo estoy aprendiendo ahora y hace unos años para acá cuando se Panamizó el canal de Panamá de ahí es que viene eso y el segundo ejemplo es tomando lo que usted acaba de decir de Japón Japón después de la segunda guerra mundial ¿quién educó a los japoneses o terminó de occidentalizarlos nuevamente? los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de América recibieron el apoyo de los países europeos específicamente del Reino Unido de Gran Bretaña de Francia que fueron los países pues que vencieron a las potencias del eje y por último al Japón pero también combinado perdón doctora con la misma idiosincrasia del japonés o sea el japonés en ese sentido reverenciaba educado respetaba la jerarquía respetaba respeta perdón a los ancianos etcétera y eso es algo muy oriental a los niños obviamente cuando nacen llegada a cierta edad o sea ellos están claros en la diferenciación acá nosotros estamos a no ente a los perdón lo interrumpo porque tenemos tres minutos y toda la mesa se tiene que despedir pero yo discrepo con usted con respecto a que los japoneses han sido occidentas occidentas occidentalizados por los americanos ¿por qué? porque las bases están en Okinawa y ¿saben lo que hacen los soldados de Okinawa cuando salen a Tokio? violar a todas las japonesas que se encuentran y ha habido un montón de guerras y un montón de problemas de relaciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos por ese tema entonces no pongamos a Estados Unidos como la panacea o como el país más cuando hay una violencia bárbara en Estados Unidos perdón pero bueno ya perdón continuando la discrepancia que usted acaba de plantear lo que yo me refiero mi fundamento de docencia se encuentra en los libros de historia y eso fue lo que ocurrió eso es lo que está documentado históricamente y voy a citar palabras del general Douglas MacArthur el cual prohibió prohibió que esa situación se diera y él era el comandante supremo de los aliados no de los Estados Unidos de América nada más lo prohibió entonces él lo dijo claramente cualquier situación de esa índole tenían que responderle ante él personalmente o sea él ya estaba quebrando la posible justicia militar de aquel momento y no se dio y hubo mucho control pero desafortunadamente después lo atacaron pero bueno ya otro día hablamos de Japón porque efectivamente hay una larga data allí y por si acaso en Japón le dicen Makata a MacArthur ahí está yo estaba en el hotel en donde se firmó el pacto pero bueno no importa después hablamos de ese tema de Japón porque ahora estábamos hablando de feminicidio y no sé cómo llegamos por el tema del respeto llegamos a Japón de la educación claro por el tema del respeto y de la educación bueno ahora tienen las últimas palabras señores para despedirse bueno agradecerte Rocío por la invitación y sobre todo dar un mensaje a toda la audiencia de tu programa y a Radio Eduardo y de Miraflores Televisión que el tema de la educación el tema de la prevención de violencia contra la mujer y en realidad contra la contra esto de prevenir toda la violencia en contra de cualquier persona es una tarea es una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad o sea nosotros también tenemos que aportar no a esta responsabilidad para prevenir no y denunciar lo que tengamos que denunciar si las mujeres se callan son cómplices de los agresores totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que bueno agradecer agradecer nuevamente la invitación el programa se llama Adivina Justicia por si acaso perfecto agradecer a los panelistas también muy interesante siempre siempre interesante aprender de la gente sabiadista así que agradecer las esperanzas están en las nuevas generaciones pero las generaciones actuales tienen que hacerse responsables eso es lo más importante porque cuando dejamos que las nuevas generaciones nunca nadie toma carta en el asunto como se dice y hacerse responsable uno como padre como hijo como abuelo independiente el nivel que tú quieras darle ahí el rótulo pero hacerse responsable al tema y nada más apoyarte también me enteré el tema de la candidatura te felicito gracias te felicito creo que Nuevos Aires a Miraflores es súper importante una mujer además así que apoyarte en todo empoderada empoderada usted el magistrado muchas gracias nuevamente por la invitación a tu magnífico programa en esta oportunidad y agradecerles pues a todos ustedes por la docencia que he recibido hoy como aprendiz mentalidad de aprendiz todos los días y he aprendido en esta mesa principal gracias a usted doctora Cano Werinoni y desearle pues si no tengo la otra oportunidad la mejor de las suertes pues y que la próxima vez pues usted ya sea la alcaldesa del distrito de Miraflores muchísimas gracias bueno lo que yo siempre les digo antes de terminar siempre podemos poner un granito de arena hay que ayudarnos entre nosotros hay que difundir estos programas hay que colaborar hay que dialogar muchísimo con la gente hay que preguntarles por qué hacen una cosa y por qué no hacen otra hay que hablar con los chicos hay que difundir la información en fin hay muchas cosas que tenemos por hacer es como como tú decías Leslie es un tema del estado pero también es un tema de nosotros de papás de mamás de profesionales de cualquier rótulo como decía Alejandro muchísimas gracias acá tenemos a Panamá tenemos a Chile tenemos a Perú así que ya bueno un programa internacional un programa totalmente internacional y bueno con ustedes esto fue Divina Justicia como todos los viernes y bueno ya saben que me voy como candidata por el PPC a Miraflores así que bueno nos vemos chao porque la historia se escribe día a día Miraflores TV Digital todos los temas para entender el mundo para ver y escuchar el mundo Miraflores TV Digital una mirada diferente ¿sabes? 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 ¿sabes?